Noche de ronda, qué triste pasas, qué triste cruzas por mi barco. Noche de ronda, cómo me lleves, cómo lastimas mi corazón. Luna que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad. ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿A dónde vas? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva, que las rondas no son buenas. Que hacen daño, que dan pena y que acabas por llorar. Luna que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? Que vuelva allá, que las rondas no son buenas. ¿Qué tal que pasa? Por favor, llorar que dan pena. Gracias.